Bien, si no tendrá que irse antes de que contamine aún más miseras del crimen. La CIA no puede operar domésticamente, así que ustedes están violando la ley de la... Oiga, no tiene que ser tan nervioso. ¿Qué es un nervioso? Tiene información que compartir con nosotros, porque si somos un ex... No, por desgracia aún no, pero en cuanto lo tenga... Realizará. ¿Qué crees que voy a hacer? Les diré a mis compañeros que sean tan amables de escortarla a la salida. Bien. Bien. ¿Qué dice? Gracias. ¿Qué se dice con una A o con una E? ¿Me dio gusto conocerlo, señor Agente Especial, a cargo, júbano? Ah, también. Deisígela. Enseguida. Encontramos esto bajo el fondo falso, solo billetes pequeños, así que creemos que es de una zona. Y considerando la alerta de los lugares donde ha estado, lo nombramos tranquilo. Está tratando de quisiolar a su jefe, ¿lo crees? ¿Pioló alguna ley? No, señor. Tiene 20 dólares menos de 20, de 10 mil. Ahora ya no. Cali, ¿entonces esto es una herencia? ¿Alguien murió y se está llevando a mi lleva a los beneficiarios? No, no, no. No te... No te... Quiero decir, no te... Pretene que crea que vení a matar a mi. Tira a su perro. No te... No te... Es en un entre... No te quiero saber si no te... No te... ¡Gracias!